Los rumores crecen en los últimos días por las redes sociales con un juego de la época de Nintendo GameCube podría llegar a Nintendo Switch, este mismo año 2023. El título en cuestión es Batenkaitos, aunque cuenta con dos entregas pero que tan solo la primera llegó a Occidente. El título que tuvo un gran revuelo por su gran impacto visual en la época, donde Monolith, los creadores de Xenover Chronicles, que se llama a su potencial, junto a Trick, Crescendo y Shorigumi, desarrollaron este título para Bandai Namco con la exclusividad para la consola de Nintendo. Batenkaitos Eternal Wings Under the Ocean se puso a la venta en diciembre de 2003, un JRPG con sistema de batalla por cartas. El título no obtuvo las ventas esperadas, lo que provocó que el título precuela llamado Batenkaitos Origins no llegara al resto del mundo, quedando tan solo en Japón, siendo lanzado en febrero del año 2006. El por qué se habla tanto de Batenkaitos ahora, es porque desde hace unos años Bandai Namco renovó los derechos del nombre. Incluso añadió Batenkaitos Origins, un título que no se había publicado en el resto del mundo. Todo indica que este año podría recibir un remaster para la consolaibilidad de Nintendo, un lavado de cara y un nuevo intento de hacer llegar al público de este título. Monolith hoy en día es más grande y tiene un público más fiel a sus trabajos. Una oportunidad perfecta para sacar de nuevo estos dos juegos. Nuestras esperanzas están puestas en el próximo Direct, el cual tendría sentido que lo presentaran, o incluso en el Direct del mes de junio, basado ya en lanzamiento de Zelda, y así aprovechando la fecha del lanzamiento de verano. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Tenéis ganas de Batenkaitos? Sería un gran título para la colección de Nintendo Switch. Muchas gracias por pasar por el vídeo, que si vayáis a dar like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. ¡A pronto! ¡Someday you will know who you really are! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!